El Papa Emérito Benedicto XVI sabía de la existencia de casos de abusos sexuales a jóvenes y menores cometidos por miembros de la Iglesia Católica Alemana cuando sucedían. Así lo ha desvelado un informe presentado este jueves por un despacho de abogados de Múnich tras el encargo del arzobispado de esa ciudad del sur de Alemania. Sus autores declararon que las más de 1.700 páginas que documentan casos sucedidos entre los años 1945 y 2019 son un relato del horror. El Papa Emérito fue arzobispo de Múnich y Freising entre los años 1977 y 1982 y aunque el informe reprocha también la conducta de otros altos jerarcas de la Iglesia Católica Alemana, el relato que se refiere a Josef Ratzinga es el que suscitó la mayor atención en la larga exposición de su contenido a la prensa. El informe documenta cientos de casos cometidos durante décadas y responsabiliza las sucesivas jerarquías eclesiásticas de no haber actuado en consecuencia o incluso haberlos encubierto. Los responsables del informe consideran poco creíble la reacción del ahora Papa Emérito rechazando alguna de las alegaciones sobre el grado de conocimiento que llegó a tener de ciertos casos. Los investigadores se muestran convencidos de que Ratzinga tuvo conocimiento del caso del párroco identificado como Peter H., quien en 1980 fue trasladado del obispado de Essen al de Múnich, tras haber sido acusado de pedófilo y que en su nuevo destino siguió cometiendo abusos. El informe aborda al menos los casos de 497 personas, la mayoría de ellos hombres, jóvenes y menores, y contabiliza a 235 presuntos autores de los abusos, de los que 173 son sacerdotes y nueve diáconos, aunque se presume que puede haber otros. En el documento también se reprocha al cardenal arzobispo de Múnich, expresidente de la Conferencia Episcopal Alemana, Reinhard Marx, que fue quien encargó el informe por su comportamiento en relación con dos casos de presuntos abusos y además se le atribuye no prestar suficiente atención a ese tipo de comportamientos. Tras la publicación del informe este jueves, Marx reconoce sentirse conmocionado y avergonzado, pero no ha dado más detalles.